¡Aplausos! ¿Qué importa si digo que te amo? ¿No te das cuenta si yo me he equivocado? Es por tu culpa, ya todo se acabó ¿Qué más da? ¿Qué más da si es aquí o es ahora? Si el amor que prometimos se perdió con las heridas Ya no lo aguanto más ¿Qué más da? ¿Qué más da si es aquí o es ahora? Si debo perdonarte, abrazarte o ya alargarme Ya no lo aguanto más ¡Qué amor! ¿Qué más da si es aquí o es ahora? Si el amor que prometimos se perdió con las heridas Ya no lo aguanto más ¿Qué más da si es aquí o es ahora? Si debo perdonarte, abrazarte o ya alargarme Ya no lo aguanto más ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.